¿Para qué tienes tu dinero? Sí, pero servicios nacionales, digamos. Servicios nacionales. ¿Y quién es el servicio nacional que hay? Un abogado gratis. Un abogado que habla de servicios nacionales. No paga el abogado. ¿No le cobran nada? Yo sé, yo sé, pero yo estaba buscando abogados de americanos. Por ahí son abogados americanos. ¿No es que hay servicios nacionales del gobierno de Estados Unidos? Sí, gratis. También le regan los papeles gratis. No, yo tengo mi consaporte, dinero. Yo soy americano. ¿Ciudadano, ciudadano? ¿Qué ciudadano? El dinero que tengo. A lo mejor lo voy a pagar porque no les voy a contar nunca. Yo tengo 40 años y tengo mi consaporte azul. ¿Pero no se va a contar? ¿No se va a contar nunca? Ya yo no hago. Yo hice contar, no hay nada. Yo fui a 30 años, el peruano. ¿Por acá no se lo dan? Peruano. Me dio toda la indicación de todos los papeles me dicen. ¿Eh? ¿Eh? A ti te ven el cheque del COVID-19. ¿Cuánto siguen? ¿Cuánto siguen? ¿Cuánto siguen? ¿Cuánto siguen? ¿Cuánto siguen? ¿Te deben el segundo? ¿Se tuvo el COVID usted? ¿Le pegó el COVID? ¿Qué? ¿Ese es él? ¿Ese es él? ¿Le están dando? ¿Le van a dar un dinero a él? ¿Un dinero? ¿Le deben? ¿Le deben? ¿Le deben? ¿Le deben dinero? ¿Cómo que no ha ganado nada? ¿Se es el gobierno? ¿Le están te viendo? No, no le dan nada. ¿Ayer esto no sabe? No, es que él tiene que reclamar. Yo fui hasta el 30. Pero no lo quiero dar. Pero se tiene que ir. No, es que ya te busco un abogado. No, es que ya te busco un abogado. Yo fui al 30, a la capital. Ahí te dicen todos. ¿Y Ersi? Me fui a motores de vehículos y todo. Fui ahí en el lunes. ¿Este no entiende? No, yo sé que usted tiene dinero. Te lo tiene que reclamar. No sé lo que está diciendo. Lo tiene su dinero allí. ¿Cómo estoy mandando que se vaya a servicios nacionales? No. ¿Eso es del gobierno? ¿Eso me lo tiene que dar a mí, señor? A todos los que tienen papeles, todos los tienen que dar. ¿A los billetes? ¿A los billetes nacionales del gobierno? ¿No es porque no entiende? Ay, carajo, es que no comprende. No entiende. No, pero... Son 4.200. Fue de 8.000. ¿Qué vamos a hacer? Fue de la pierna. La puta se queda con la puta. Aquí hay un apartamento. ¿Esa cosa? ¿Esa cosa? En la puta aquí hay un apartamento con mi nombre mío. Y están llegando los documentos ahí. Ya me dijo el texto. Si no voy a texto, nunca sé. Yo no me digo ahí. Yo estoy en la calle. Tengo testigos que estoy en la calle. Sí. Así. No, 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 ahí están llegando Todos los documentos No, 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 tiene que reclamar Ah, pues, se va a presa ella Sí, es verdad Está pago, ¿no? Usted nació en Perú Ah, yo soy Perú Pero usted vino hace 40 años aquí Muchos años vino aquí ¿Hace muchos años? Ah, ya muchos años No, más de 40 Llegué en el 72 Ya, ya, ya Antes, le dan los papeles más rápidos Entonces Entiendo Llega por una cae Con esos cariño que era mi amigo Cofiní Ay, hasta cómo, ya apúntame Mira Cofiní, como yo toco los hijos Han cobrado Han cobrado este, el Medicaid Con mi nombre, está escondido Con jugo Es el Medicaid, el gobierno El dinero del gobierno El gobierno me lo tira todo para atrás Sí o no Por eso que yo no como Como de más que 187 En general del banco Al mes Sí, al mes Entonces No como de más Más que yo nada Se sabe Más que yo nada Bueno, no, no Yo no quiero eso Yo quiero mi cheque de retiro Si te miro La mierda No, que tú puedes viajar a Cofiní ¿Sí? Yo no quiero eso El salvadoreño Y el peruano Ajá Hasta acá Yo quiero mi cheque de retiro ¿Y quiero ese dinero? Claro, mi dinero Claro Que te dé eso A tapar al otro ¿Sí o no? Ajá No, por eso Aquí Primero hay que pelear Por eso, mi hijo Primero tiene que pelear A ver Y la americana Y nosotros ¿Tú lo que pelear? ¿Usted? ¿Usted es qué país? Nicaragua Justo a conocer Nicaragua Managua Nicaragua Yo tengo un hijo de Nicaragua Ya tiene nueve años Pero nací aquí ¿Estados Unidos? Sí Yo conozco ¿Cómo se llama? En Nicaragua En Nicaragua En Nicaragua Y te empañan a todo el mundo De 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 Químico Peña Blanca Peña Blanca La frontera El abuelito Andaba por todo el lado Sí, cabrón Ni ¿Qué caso yo conozco Para nada Para salirme Si Yo camino Yo voy a caminar Y auto cojo ¿Cuántos estados conozco? Acá Diez estados ¿Cuántos? Diez Diez Ah, ¿cuántos? Mira Yo también yo ya Alcante de la Capitana ¿Sí? Yo fui al carro En Nicaragua En Nicaragua En Nicaragua Oiga La ciudad de Jolín ¿Tabas? Por lo que nos vamos a creer Que es más grande Tiene hospitales Tiene puentes Tiene todo No hay gente No hay tienda Para comer Como se vio todo Que me dé Para que 50 metros Caminar Usted no vea Ningún blanco No Puro negro No, 50 metros No hay gente Que está detantado Para tomar los negros Para ir a ver el puerto No hay gente No hay gente No hay gente No hay gente Yo ya era confederado El que son No sé Sí De los Yo ya Con No se me llama Un millón de puertos Tiene el coronel No He visto la que 50 metros Para allá un poquito Tiene la puerta para acá Tiene la puerta para allá No, para allá Yo mismo la que 50 metros No, no Pero ha sido triste compadre Pero bonito Los edificios Los hospitales vacilos 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 Los policías vacilos Pero está limpio Sí, la ciudad La ciudad grande Otra vez Señor La capital Sí, Georgia Atlanta Está grande ¿Tú sabes cuál ha sido La ciudad grande? En Baltimore Ah, en Baltimore Maryland ¿Tú conoces? Maryland Maryland Yo conozco Los 80% Maryland ¿Tú conoces? Yo recorrí este hijo En América ¿Y la capital de Atlanta No es Atlanta? No, yo no conozco No, no es Atlanta Los capitales Yo vine a recorrí Me quedaba un día Dos días Sí Se llama América Y yo yo La capital No Los hospitales Miami Los Angeles Chicago Los hospitales 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 La estación No entiendo Es todo viejo Yo estaba Pensaba Cuando me había El salud social Ahí te paga Son hermanos Son hermanos Y aquí está El salvadoreño 40 años En los Estados Unidos No sé Más de 40 Usted tiene 40 años Aquí No, yo tengo Como de 30 30 años Él tiene 30 años Viviendo aquí ¿Quién es tu hijo? ¿Quién es tu hijo? No, mejor Tú poneselo Yo tengo Yo tengo 91 No 30 años De vivir aquí Que vi Que llegó 65 ¿De edad? ¿Ya te hiciste tu papel? Sí 65 años Tengo Yo ya ¿Qué dices? 65 años ¿De edad? ¿De edad? Ya tú Tú paga el medio Pasaje No, él va a los Senior Center Sí Aquí le dan su comida A los Senior Center Donde le dan su comida ¿Qué dices? No, yo ya 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 Bueno, pues me despido De edad Para que llegue Toda la correspondencia Amén Dios te bendiga Dios te guardo Bendiciones Amén Bendiciones Bendiciones Bye Bendiciones Amén Bendiciones El salvadoreño 30 años Nueva York Bendiciones 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 Bendiciones